a mi hijo y a mi nuera y las niñas que están ahí entonces yo creo que aquí para mí es una persecución política que quieren a lo mejor que me bajen el estrado que digan, sabes que te vamos a amedrentar no queremos que estés pero yo creo que en lugar de amedrentar nos vamos a crecer más al castigo porque queremos cambiar estos abusos que están pasando yo creo que no debe ser que porque somos unas personas de trabajo y ahorita nos metimos a la política nos quieran amedrentar o nos quieran decir sabes que no ustedes, deja el camino libre a este o al otro no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer y quiero que quede bien claro aquí con todos los medios quiero que, como les diré pues más que todo que vean que somos una familia de trabajo y que si me asusta un poco por mis hijos, por mi no a mi no me asusta nada a la edad que tengo no me asusta nada pero si me asusta de mis hijos que van a tomar otras cartas más graves entonces yo les pediría a todos los medios que lo hagan saber que si nos asustaron un poquito pero no nos vamos a bajar de que vamos a la horqueta vamos esta obra la genera un juez ustedes van a atender de la misma medida la defensa por así mencionando claro, nosotros ahorita vamos a investigar por qué medio salió y por qué salió y por qué un juez emite una revisión a tres casas tres supuestamente casas de mi hija jurado y no van a la mía que la mía pues ni modo que todo el mundo sabe dónde es vivo o sea ni modo que ellos no sepan y van primero asustan a mis hijos a mi familia y luego no van a la mía y yo ya cuando supongo que ahí están pues que vengan y si vamos a investigar hasta el último momento hasta sacar a ver de dónde vino la orden o por quién vino la orden bueno, por quién ya sabemos un juez pero por qué el juez la emitió a qué se atiende a emitir a emitirla que a lo mejor se van a a sacar como todas se van a salir por la tarjeta que por el resto por lo otro pero no tenemos nada que ocultar así que lo que sea ¿Piensa usted que la fiscalía se está prestando para alguna persecución política como usted lo comenta? No, pues yo no puedo acusar a nadie hasta no tener pruebas porque lo que sí que fue algo muy desgastante muy muy de muy mal gusto que van a la casa de mi hijo lo levantan a las 3 de la mañana van 20, 30, 40 elementos no sé cuántos tenemos grabaciones para que sepan tenemos grabaciones porque van a decir que no grabaciones y van muchas patrullas se bajan como si fueran por el Chapo Guzmán o en los medios tiempos Ese es otro punto los agentes taparon las cámaras llevaron las escaleras también tengo los videos pues de antes las taparon este se subieron con unos como plásticos las taparon este pues para que no grabara alguna de la casa este pues otra cosa que también taparon no nos dejaron grabar con los teléfonos este que no nos dejaron hacer llamadas o sea nada o sea nada o sea nada porque estábamos ahí y no se pudo hacer nada se identificaron y presentaron algún documento de nada más se identificaron porque no me presentaron un documento al día cuando terminaron las dos casas porque solamente fueron dos casas las que fueron este se presentaron me presentaron una hoja en donde decía de la hora de cateo este pero no me dejaron copia no me dejaron nada este y pues nada más taparon las cámaras no dejaron hacer nada aquí yo creo que estuvo más en contacto con ellos también mi hijo en el lugar solo que estuvieron más en contacto no sé que bueno buenos días este como mi esposo este a las dos y media tres de la mañana grabaron los elementos y a mí y yo yo le pedía a mis hijas que se me quedan en la cama como salieron mis hijas están chiquitas son las niñas de tres años y cinco años ellas se dieron cuenta se asomaron por la distancia estaban muy asustadas este y a mí y yo les pedí que me mostraran la orden de cateo no me la quisieron mostrar como dice mi esposo le dije yo me pues yo platicé con el elemento le dije que él sabía que estaba violando mis derechos y yo pues los conocía perfectamente que me tenía que entregar una orden para poder entrar en mi casa se empezaron a molestar mi esposo un poco más tranquilo y más asustado me pidió que me retiraran que entrara yo con las niñas pues pues creo que nos encerrábamos en la recámara yo quise hacer una llamada me dijeron que me iban a quitar el teléfono y que no me lo podían quitar que no me podían hacer nada y entraron también les pedí que no fueran entrar con las armas porque no me hicieron caso entraron sí entraron tres personas se quedó una mujer en escalera a que yo me quiera la casa después me dijeron que van a abrir unas unas puertas y la gente me voy a despedir la orden me la negaron y de ahí se fueron a la otra casa que es la construcción en ese momento yo pedí asesoría por teléfono a unas personas y me dijeron que tenía derecho a nombrar yo dos a tomar fotos y videos que yo quisiera y a que me dieran el motivo de por qué estaban ahí y lo que estaban buscando de ahí yo me trasladaría a la otra casa llegué le pedí le podía preguntar que si ya le habían entregado el acta me lo volvieron a negar y que me lo tenían que entregar me lo tenían que mostrar y solamente me decían que al final y al final y yo le comenté eso le dije yo puedo grabar yo puedo nombrar los testigos y ahora sí díganme que es lo que están buscando ellos me dijeron que drogas mi esposo me pidió que me retirara que le iba a terminar la diligencia y fue todo lo que hicieron pero no encontraron nada no había nada lo único que había era una familia dormida a las 3 de la mañana con dos niñas pequeñas las cuales sí se asustaron ahorita en la mañana todavía mi hija se despertaba y mi mamá porque vino a mi policía cosa que pues es muy difícil responderles que por como dice mi esposo también nunca hemos tenido ningún problema de ningún tipo con nadie ni con nada entonces es muy difícil por el tarde pues me he tratado esos problemas cuando tiene uno niño chiquitos ahí en la casa de la licencia en la licencia ahorita tratando de pues de investigar qué fue lo que pasó o el motivo de la licencia me dicen que era la agencia especial que son encargos muy especiales que vienen de muy arriba que es difícil que ocurren entonces yo pienso también que viene por el lado de mi suegro pero pues aquí estamos y no le debemos nada a nadie a la hora que junten ahí está mi casa pero que está en horas presentes no a las 3 de la mañana que llegan como si fueran a detener a 1 de 50 15, 20 parruillas con 40 o 50 alimentos y sin dejarnos indefensamente y constitucionalmente trasderamos nuestro yo creo que una de las cosas para la fiscalía se está prestando esto pues yo digo que la fiscalía no sé ni ni en su momento lo vamos a saber tendremos que saber por dónde vino pero lo que sí que para mí es una persecución aquí en contra de mi campaña porque andamos encampañados ahorita no encampañados andamos trabajando por grupo jurado para pues lograr a lo mejor un día de estos allá cuando se pueda entrar a la política andamos buscando en la presidencia municipal con el favor de ellos ya cuando se pueda hacer esto y yo creo que nos quieren amedrentar y una de las cosas que lo que no me gusta es que sean tan abusones y eso se los digo a todos que son muy abusones porque en el caso de mi nueva que tenía ahí las niñas mi hijo llegan y llegan como con mil armas o sea todo el mundo nos conoce a quién pagar quiénes o no tienen porque llegan así si llega una patrulla creo que y abrimos la puerta para hacerle entonces si les pediría a los medios que el día que gusten están las casas de mis hijos la casa mía a la hora que quieran ir a verlas a cartearlas o a a revisar lo que quieran revisar están en los negocios todo donde quieran revisar nunca hemos tenido ningún problema con nadie no tenemos enemigos no tenemos nada que ocultar y yo creo que es algo que pues que les agradezco que estén ustedes aquí para pues para que vean como se las gastan por ahí a lo mejor los que no tienen que entrar no podemos saber quién o dónde viene esta orden pero yo creo que aquí pues lo más claro es lo más decente ¿verdad? ¿alguna otra pregunta por eso?